Vamos a ubicar, no en bloque, sino vamos a escoger, ¿cómo le dijeron? ¿Dónde? ¿Ok? Pero me desocupo de aquí, por favor. ¿Qué recibían otro día en lugar del movimiento? Un escrito, que no se iban a mover. Entonces, la verdad que yo no quiero tener una confrontación porque las cosas no se arreglan así. Pero ya cuando se clarece de solvencia moral, en donde dice una cosa ya se soltra, entonces, pues ustedes mismos me dieron el triunfo para gobernar y aplicar la ley. Todo por respeto al derecho, y de acuerdo, la ley quise aplicar. Entonces, bueno, pues no me dejaron otra. Se solicitó una sesión de cabildo y yo una vez se los confieso. Señores, ya dialogamos con los compañeros que los quieren. Entonces, pido autorización para moverlos de acuerdo y apegado a derecho. Adelante, los autorizadores. Jurídico, mándales el primer aviso, mándales el segundo aviso, mándales el tercer aviso, para que al rato no me vayan a mí a decir que les robé sus cosas. Y después, también corresponde. Punto. Yo no debo permitir ingobernabilidad en nuestro pueblo, porque nos afecta a todos. Entonces, lo único que quiero es tratar de reorganizar. En el pueblo hay mucha gente que es muy chambiadora, muy trabajadora. Le echa las ganas desde temprano. Entonces, no es posible que entremos en una confrontación. Pero si no me dan la oportunidad de hacerlo así, entonces está bien difícil. La otra parte es, y se los dije normalmente, hasta hoy, necesito un padrón de todos los ambulantes. Un hombre sugiro, un hombre sugiro, un hombre sugiro. ¿Para qué? Para ya no permitir que entre más nadie. Cada vez que llega uno, llega, oiga, doctor, que nomás un ratito, ajá. De los reyes. Entonces, ¿por qué no se hace antes? Si hubiésemos organizado, doctor, de unos 15 días, un mes antes, doctor, se ve en el día de reyes. Exacto, doctor, es la oportunidad que tenemos todos los que estamos de aquí para sacar y fortalecer nuestras ventas. Vamos a organizarnos, doctor. Ustedes díganos cómo le entramos, ¿sí? Para evitar que entren otros y otros lados y vengan y nos hagan dañe y se lleven la lana y compran ahí en Tepito, en China, en Lagunilla, y yo conozco todo ese tema. Y sin factura. Se llevan y sin factura. Y los de aquí, ¿cómo te fue? Ah, pues las ventas estuvieron de la pregada. Ah, pero seguimos peleando frente a nosotros. O sea, pues eso es lo que no nos deja avanzar. Entonces, primero un padrón. ¿Dónde están ubicados cada uno? ¿Qué es lo que queremos? Queremos que esté limpiecito el parque y su alrededor. Es la imagen de los ojos. Y una vez en los adelantos, no sé si hayan visto la prensa, vamos a construir el boulevard de Carlea, de Zapata, de la entrada, de las vías hasta la autopista. Entonces, vamos a dignificar la entrada. Ustedes han venido de allá para acá, ¿sí? Y no hay ningún letrero que diga, este, bienvenidos a Ciudad Cardel, tierra generosa y del buen comer o alguna cosa que quieran. Y a la salida igual. Regresa pronto. ¿No? Y luego cuando les comento esto que les voy a decir como un serrín, así como entra, sale. Entra uno así y vámonos para afuera. Y nada más voltea y ve, puta que muy griego, puta que muy griego. ¿Quién es el alcalde? ¿No? ¿Quién es el alcalde? No, se lo toman a barato. Ah, ching. Pues no, que se van a componer las cosas. Y se van a componer. Centro médico, agarré cabeza y se enderezó. Había drogas, había ratas, había saldos ahí adentro. Y a lo mejor a algunos de ustedes les tocó. Y había problemas de la atención. Lo enderezamos en tres años, pero después nos viene esta aventura. Y también nos tenemos que enderezar esto por entre todos, porque aquí está más cañón. ¿Sí? Entonces, quiero un padrón. Y por haber un acuerdo de calidad, no entra más nadie. Ni permitimos el monopolio de los que están con más puestos, porque hay uno que tiene cuatro o cinco puestos. Hay otro que construye en plena calle. Eso se va a resolver. Cuando haga el boulevard de Flores Magón, con todo respeto, ya no va a echar la culpa a mí. Va a llegar gobierno federal con sus aparatos. ¡Vámonos! Y entonces, pues ya se va a componer las cosas. ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos!